Claro, tampoco uno quiere hablar y sacar el tema de la final y hablar de eso. Yo estuve del otro lado también, me tocó perder una final del mundo también y yo no quería saber nada, que se hable de eso, de lo que había pasado y de nada de lo que tenga que ver con el Mundial en ese momento. Por eso tampoco quiero hablar del tema, pero la verdad que hay ningún problema con Kylian, todo lo contrario.